¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya está este YouTube! Aquí estamos con un nuevo video para mi canal y esta vez estamos en Pokémon R Shiny Lock ¡Parte 3! ¡Uf! Ya hemos llegado al tercer día, chicos Estoy muy orgulloso de nosotros Bueno, el eviliado, Yawin, está a nivel 7 y Dexio está a nivel 10 Si no logro ganarle a nuestro rival con mi Pokémon a nivel 10 Es que no sé Mientras levelía a Bucky Los únicos Pokémon que me salían eran Typlotions y Hondons Y me salió un Porygon Nunca más me salió un Porygon ¡Aquí vamos! ¡Eh, Ciddy! ¿Vas a la liga Pokémon? ¡Olvídalo! Seguro que no tienes ninguna medalla El guardia no te dejará pasar Dime, ¿ya son más fuertes tus Pokémon? Espero que sí Recuerden que no podemos usar a... a Wynn y a Dexion ¡Raaah! Combate Ok Vamos a... Bate Me quita 8 Ok Vale, somos más rápidos. Pero eso no se vea mucho. ¡Combate! ¡No! A menos que me haga un crítico, no me puede matar. Mierda. Ok, solo usar nuestra primera poción, chicos. La escuela no oscura completamente. Ok, es posible ganar. 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 Un burbuja. Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok, 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 ok. Ok, ok. 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¿No subimos de nivel? ¡Has tenido mucha suerte! ¡Y tenía un deoxys! ¡Qué error! ¿Un deoxys con error? ¿Por eso me salvé? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Burbuja! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ok! ¡Ok! Subimos a nivel once. No hay que llegar a nivel catorce. ¡Pistola de agua! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero ahora que me acuerdo! ¡Pero ahora que me acuerdo! El fuego se atrapó con mucha agua, sepulcó forcibamente de la boca. Y ahorita vamos al Bosque Verde, bueno, la primera parte del Bosque Verde. Uff. Oh, Dios mío. Espero que me salga un Shiny para ya por fin lebelear mejor, por lo menos para usar a Win en los combates normales. ¿Qué mierda es esto? No me acuerdo qué era. Ah, no puedo leerlo. No me acuerdo qué era eso. Supongo que será una casa normal y ya. Ok, ¿cuánta pasta tenemos? Ay, no tenemos Pokeballs. Cell. Ah, podemos vender. Ah, podemos vender. La Piedra Hoja. Sí. Y comprar... Una Ultra Ball. Dos Super Balls. O ocho Poke Balls. Es más preferible comprar ocho Poke Balls, la verdad. Aunque no estoy muy seguro. Cinco Poke Balls y una Super Ball. Vuelve pronto. Ah, hemos ido a curar. Sí. Bien, chicos. Eso... Eso fue pura suerte, chicos. O sea... Uff. Eso fue un gran combate, la verdad. Uff. Estoy cagado de que los siguientes combates podrían ser así. Bueno, vámonos al Bosque Verde. Ta, 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 ta. Pa, 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 pa. Bueno, chicos. Osea... Voy a ir a la parte más profunda del Bosque Verde. Osea, ese pequeño grupito allí. Bueno. Llegamos lo más profundo. Primer Pokemon de ruta que es... Y no es shiny, creo Ah, mierda Ya se me están acabando el espacio Qué raro, debería decir eso cuando llevo 9 minutos Bueno, vamos a tratar de capturarlo Todo cerca De un arañazo El cual no me afecta mucho la verdad Ya está, Nincada fue atrapado chicos Sí, hay que darle un nickname a Nincada Y aquí es cuando le voy a poner Los suscriptores Se va a llamar Diego Diego Ok A ver dónde está la G Que no la dejo Estoy ciego Bueno chicos, hasta aquí dejamos el capítulo Espero verlos mañana Entonces ahí nos vemos Se me cuidan Adiós